No, no la compraría, por mucho que me hicieran descuentos o me la regalasen, no me iría a vivir nunca, nunca, nunca. Porque me da mal rollo, no me inspira confianza dormir en una habitación que me dicen que hay fantasmas o cualquier historia, no, no. Supongo que depende de la casa, depende del precio y también supongo que depende de que hagan esos fantasmas, si solo encienden o apagan la tele o si hacen pequeñas molestias, pues yo que sé, a lo mejor te lo piensas, pero si no, si es otra cosa, si aparece un ascensor lleno de sangre por la noche, pues ya quizá me lo pensaría más, pero bueno. Si es mucho más barata, pues oye, tal y como están las cosas ahora, la gente de verdad que yo creo que se lo pensaría, ¿eh? Sí, sí, porque es muy curioso y a veces se sacan cosas muy buenas de, a lo mejor, el misterio y las cosas de la vida, del pasado, renacer siempre, algo nuevo. No, no, la compraría porque me asustaría. Yo la compraría porque probablemente es la más barata. Sí, por supuesto me la compraría, además seguro que es mucho más divertido. Además yo que soy soltero y vivo solo, pues seguramente apaciguaría mis momentos de soledad con otros seres que me acompañan en esa casa, por supuesto me la compraría. Pues depende, si es un buen espíritu, si no, no, aunque sea muy barata. No, 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 que va, que va. ¿Por qué no? Porque muchas molestias y aparte del miedo, obviamente. Pues no, yo no me gustaría porque solamente era costar y pensar, madre mía, cualquier ruidito, cualquier cosita, diga, madre mía, pues me da, me da, me da cosilla, no me gustaría, no, no. Pues yo probaría a comprármela porque si son fantasmas buenos, pues oyes, pues tienes alguien con quien hablar, no estás sola en casa y todos los fantasmas no son malos, no, así que sí, hay que probar de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!